El Ministerio de Transporte y Comunicaciones 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 Además de los funcionarios de esta casa televisiva En esta presentación se realizó una reseña del trabajo Durante los 12 años de vida de Betel El cual fue antesala para alcanzar este objetivo Que el techo de nuestro templo se vino abajo Y dije, cuando estamos levantando la columna En esa torre, en esa columna Ahí se levantará una torre Y dije, ahí saldrá una emisora de radio No solo para Perú, sino para el mundo Y también un canal de televisión Algunos se rieron Tenemos personas que son técnicos en comunicación Y dieron, el pastor no sabe lo que está diciendo Él no sabe lo que es un canal Y poco después ya Empecé en Radio del Pacífico Y luego tomamos como 60 emisoras Contratadas y prestadas En todo el país Luego entramos en global Por unos años Media hora Luego comenzamos a tomar canales en provincia Muchos canales, como 60 canales Por los cuales transmitimos el mensaje Y fue Dios quien nos dio Sin tener un centavo Y sin saber manejar nada de esto A Dios sea toda la gloria Y toda la alabanza Ahí está el apoyo de toda la población Que hoy Betel De los hermanos De la iglesia Técnicos nuestros Otros técnicos De otros canales que nos han ayudado Ha sido una colaboración conjunta En todos los aspectos Algo muy hermoso Lo ha hecho posible Toda esta unión Y todo este esfuerzo Este lanzamiento es muestra De la modernización Que Betel Televisión ofrece A su teleaudiencia Para llevar un mejor producto Y lo que sí creemos Es que lo que está observándose Con decisiones como las de Betel Y otros canales en Lima Y algunos que están ocurriendo también En provincias en Cusco Están por inaugurar un canal HD también Y es que se está marcando Una inversión importante en el sector Y una mejora de la señal Básicamente a través de la tecnología digital El adelanto que tenemos Es que esperamos Que toda esta programación nueva Con todos los coloridos Con toda la belleza De los programas que van a haber Hay nuevas programaciones Van a ser de gran bendición Para toda la familia No solo para el Perú Sino para el mundo entero La nueva señal de Betel Será observada inicialmente en Lima En la frecuencia 25.1 Con la belleza De la fecuencia 25.1 Con la belleza La nueva señal de Betel La nueva señal de Betel La nueva señal de Betel